Lalo Capetillo ya no puede disimular lo que siente por Lucerito Mijares. Los hijos de Bibi, Gaitán y Lucero se dejaron ver muy sonrientes en una entrevista donde les preguntaron qué opinaban de que dicen que ellos tienen un romance secreto. Ante ello, Lucerito Mijares y Lalo Capetillo respondieron y se empezaron a reír los dos. La conductora les preguntó qué dicen que son novios, la hija de Mijares respondió ¡Ah, caray, toma! Mientras Lalo Capetillo, algo nervioso, dijo El cantante de Vas a decir que sí comentó lo siguiente de Lucerito tomándole la mano Sí, la verdad nos llevamos padrísimo, yo siempre digo Que por un lado la quiero tanto como ser humano y por otro lado la admiro tanto como artista estoy bien agradecido por conocerte y trabajar contigo Comentó tomándole la mano a Lucerito Mijares que respondió igualmente mirándolo a los ojos Y agregó, yo también estoy súper contenta Me conocí a Camilo Lalo Además, empezó a elogiar a Lalo Pues porque es un ser humano precioso Ante ello, el hijo de Vivi Gaitán se sonrojó y le dijo No me digas eso Ante las palabras de Lucie que tiene un talento increíble Y pues espero de nuevo compartir muchas veces el escenario con él En los comentarios se leen Lalo feliz con su Lucie no puede ni disimular lo que siente en sus corazones Al final hasta le cambia la voz a él Son un amor Bellos, talentosos y humildes Entre otras cosas ¡Viva el amor! ¡Wow! Son hermosos los dos Y nos emocionan los dos juntos Se siente la buena vibra Y ante la forma de vestir que llevaban los cantantes Un comentario resaltó Van combinados No se separen nunca Otra canción juntos por favor Los cantantes además prometieron que próximamente estarían haciendo algo más juntos Aunque no revelaron que Pero sus fans quedaron emocionados de ver a los dos juntos ya dando entrevistas ¿Y tú qué opinas? Déjanoslo saber en los comentarios Soy Carla Hasta el siguiente video